Pero seguramente él sí está enamorado de su novia y tú de mí no lo estás. ¿Qué sí, cojones? ¿Qué si no estoy? ¡Qué pesada! Pero si no me conoces. Pero sé que quiero pasarme los próximos años haciéndolo. Jesús, en serio, estas cosas no pasan. Por eso estoy tan contento, porque no pasan. Pero si ayer fue un desastre. Bueno, da igual, pues el sexo fue una mierda, pero a partir de ahora es todo mejorar. Eso no tiene por qué ser así, a lo mejor no somos compatibles. Vale, pues admito que tengas dudas, pero no sé, vamos a echar uno ahora. No estaba hablando de sexo. ¡Has sido uno tonto! ¡Jamás de esto! Ya, pero si por la mañana son los mejores. ¿Y dices que será mejor que el de anoche? Mira, como sea peor, no me das el número. Es que no te lo voy a dar. Pero como sea mejor... Tú me das el tuyo. Adepto. Ganó de todas formas. Hombre, ganar de todas formas porque follar conmigo ya ganó. No, tonto. Gano porque si el polvo es una mierda, no te de mi número. Y si como tú dices el polvo es la hostia, tú me das el tuyo y yo... Pues no te llamo. No creo. Primero porque el polvo va a estar de puta madre. Y luego porque, antes o después, tú no me llamas. Pues, la verdad que eres un tío peculiar. Y que estaría suerte, Lina.